Bueno, esta estrategia que la iniciamos hace más o menos un mes en Villagorgona y hoy estamos aquí en el municipio de Andalucía, es una oportunidad más para estar en contacto con las comunidades, con nuestros suscriptores, con nuestros usuarios. Y hoy nos complace mucho estar aquí en Andalucía para tener la oportunidad de que nuestros usuarios conozcan cómo se hace la factura, cómo pueden ellos bajarla por internet de nuestra página, cómo es el proceso de potabilización del agua. Allí tenemos una maqueta que semeja a una planta de tratamiento convencional. Tenemos también la oportunidad de explicarles allí a nuestros usuarios y suscriptores cómo funciona un medidor, de qué partes está compuesto, cuánto es el tiempo de vida de un medidor. Y son muchas cosas, más actividades culturales y lúdicas que nos permiten de verdad acercar a Coavalle a la comunidad. Y eso es lo que hemos venido haciendo y vamos a seguir realizando en los próximos meses a lo largo y ancho de nuestro departamento. ¿Inversiones para Andalucía y Bogalagrande en la Bocatoma para cuántos usuarios? Bueno, la verdad es que estamos muy complacidos de venir hoy a constatar la terminación de la Bocatoma Voladeros, que es una obra añorada por la comunidad de Andalucía y Bogalagrande. Una inversión importante que por fin se ha terminado con muchos inconvenientes. Entenderán ustedes que trabajar con arena y cemento en el hecho de un río con un caudal como el que tiene, el que presenta siempre el río Bogalagrande. Pues no ha sido fácil y han llegado invierno, nos han destruido parte de los avances. Pero por fin se ha culminado esta importante obra que va a beneficiar a Bogalagrande y a Andalucía y a un distrito de riego de Campo Alegre. Yo creo que esta es una extraordinaria noticia para todas estas comunidades del centro del Valle del Cauca y que contrarresta lo que han venido comentándose en algunos medios, de que la obra estaba en veremos, que estaba frenada, con algunos intereses. Pero nosotros hoy venimos a decirle a los andaluces, en presencia del señor alcalde y del presidente del consejo, que la obra ya se terminó y que estamos revisando ya la línea de adopción a la planta, revisando algunas válvulas, porque es una tubería que se extendió hace alrededor de cinco o seis años y estamos revisando válvulas para poner en funcionamiento esta obra que va a ser orgullo para todos. ¿Qué costó toda la obra? Esa obra costó 2.500 millones de pesos. ¿Ya está terminada? Ya por fin culminamos y yo creo que esa es la mejor noticia para los andaluces y vuelagrandeños.